Las empanadas Y para eso vamos a necesitar nuestra masita Le vamos a echar un poquito de Maseca Para que agarre consistencia Un puñito de sal, un poquito de agua La amasamos para que agarre consistencia Hoy nos va a acompañar el chef Rayleigh Ricky Nava Ah Ricky, ¿tú vas a hacer las empanadas? ¿Sí? Y vamos a hacer unas ricas empanadas De jamón con queso Ya una vez que ya está La La tortillita Le vamos a echar Jamoncito Le vamos a echar quesito Para después Sellarla ¿Sí? Sellarla como empanadita Y pues definitivamente Después freírla ¿Ok? La manera de sellarla pues es muy sencillo Lo único que tenemos que hacer Es voltearla Con todo y bolsa Y hacer esto Para poder sellarla Es todo lo que tenemos que hacer Para poder sellarla ¿Sí? 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 Si se dan cuenta no tiene ciencia No ¿Sí? No ¿Sí? Ya está lista Ya está selladita Esos tonos Luego la quitamos de la bolsa Y ya la llevamos al sartén Así es como va a quedar sellada ¿Sí? Va a quedar sellada de esta manera ¿Sí? Para que no se salga el queso Y Para que quede bien rica por dentro ¿Sí? Así queda nuestra empanadita Ya la tenemos En un hule ¿Sí? Y ya estamos Aquí con el aceite esperando A que caliente ¿Sí? Para que podamos freírla Bueno, vamos a checar Si ya está el aceite Bueno, podemos ver Que ya está el aceite listo Para poder echar nuestra Empanadita ¿Sí? Ahí está Así va a hacer nuestra empanada Vamos a dejarla unos Tres minutitos Cuatro minutitos Para que se fría bien Que quede bien doradita Por abajo Para posteriormente Voltearla ¿Sí? Y Pues ya después Le echaremos su media crema Y su salsita casera Para que quede Sabre Bre 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 So Rica Rica Mientras mi amiguito Ricky el chef Me está ayudando a hacer Las tortillitas Para después sellarlas Bueno, ya tenemos Entonces las empanaditas Le echamos Media crema ¿Sí? De la crema al gusto Le echamos Su salsita casera ¿Sí? 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 ¿Cómo paga adentro? Las panalitas quesitos, jamón espero que las puedan hacer en casa provecho no se olviden de darle like dejar sus comentarios y suscribirse mayores de 14 años